¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con JK Jackpacks en un video más para todos ustedes. Pues miren, aquí andamos mi gente, grabando para todos ustedes, como siempre, de casino en casino. Así es la vida de JK, jugando y jugando máquinas de casino por todos lados, por todo alrededor de Estados Unidos. Ahorita andamos en el Yamaha, en unas cuantas horas vamos a andar en Sohova, en otras cuantas horas vamos a andar en el Morongo. Vamos a andar en Aguacalientes y después nos vamos para Las Vegas, Nevada. Así es de que, no olviden que seguimos llevando diversión para todos ustedes. Y les voy a jugar unos cuantos dolaritos para los que les gustan las denominaciones pequeñas. Les voy a jugar unos tiros bajitos para todos ustedes. Así es de que, síganse suscribiendo a mi canal, denle like, compartir. Y pues, ustedes saben, vamos a jugar de lo más bajito que se pueda, 80 centavos para todos ustedes. Vamos a seguir llevándoles diversión de jugadas bajitas. A ver, ¿cuánto dinero podemos ganar? Con 80 centavos el tiro, ¿ok? Así es de que, sigan apoyándome. Si quieren que yo juegue más alto, apóyenme, suscríbanse, denle like. Y cada mil suscriptores, voy a ir subiendo las apuestas. Cada mil nuevos suscriptores, voy a ir subiendo la apuesta. Para que puedan disfrutar apuestas grandes. Así como antes. Si tú quieres ver mis nuevos videos que estoy haciendo para el canal de J.J.K. J.J.K. J.J. Jackpacks. Puedes, puedes buscarlo en YouTube. Empieza esta semana que viene. Vamos a ver qué podemos ganar con denominaciones bajitas. 1.60 el tiro, vamos a ver ahí. Vamos ahí. Miren, ahí cayó algo. Un saludo para todos los que me están viendo alrededor del mundo. Gracias por todo su apoyo. Ahí está, ahí la agarramos. Y espero que les guste cada uno de los videos que les hago a ustedes. Y no olviden seguirme en el nuevo canal de J.J.K. USA Jackpacks. A petición de todos, he estado grabando videos en inglés para subirselos a la nueva plataforma de J.J.K. USA Jackpacks. Así es de que, siganme en apoyando. 17 dolaritos, miren, que son buenos, son buenísimos. Vamos ahí. A ver si abre el volcán. Vamos ahí. No quiere abrir arriba. Como que quiere y como que no quiere. Como que quiere y como que no quiere. Ahí abrió, creo que ahí abrió. Creo que ahí abrió. Vamos a ver con el volcán. Vamos a ver con el volcán. Un 500. A los separantes. Permítame en un segundo. ¿Cuánto era? 680. ¿Cuánto era este? ¿Cuánto idea? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Ok mi raza Aquí estamos regresando con ustedes Estamos aquí sacando cuentas de algo Y pues ustedes saben como Para seguir grabando para todos ustedes Tenemos que estar chequeando Cuanto se gasta, cuanto se invierte Y todo ese rollo Miren ahí está, ahí cayó Vamos a ver, no nos lo dio el hijo de la canción Bueno ni modo Pensé que nos lo iba a dar y no nos lo dio Vamos a ver ahorita Vamos a ponerle otros Otros 20 dólares Le vamos a poner 40 dólares más Para todos ustedes Le vamos a echar 40 dólares más Y pues un billete de edad que estoy gastando Miren nomás Un dineral que estoy gastando 60 dólares en este video Bye por la mañana Pero así es esto De las redes sociales Miren así se gasta el dinero Aquí con J.E.K. Jackbox Un dineral De la patada Vamos ahí Vamos a subirle un poquito más A ver si nos lo dan 2.40 Vamos ahí A ver si nos da algo ahí Si no le bajamos donde la teníamos Ahí no quieren Come on Ábrete 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 Y casi Casi Ya la tenemos Ahí está Y nos faltó una aquí Miren Para que nos los haya dado There we go Ábrete Come on Jule No quiere abrir Ahorita va a abrir Ahorita va a abrir Come on baby Otro más Come on Híjole Mañana Casi la agarramos ahí Ahí está Ahí abrió Ahí abrió Come on Ábrete Y no abrió Qué ingrata 1.79 Nos pagó Wow Qué belleza Qué belleza de máquina Vamos ahí Se acabó el dinero Le vamos a echar 20 más Y nos vamos a mover De máquina Nos vamos a ir a otra Y pues espero Que sigan divertiendo Con estos videos Que hago para ustedes De denominaciones pequeñas Vamos ahí Otro más A ver si nos abre Ahí va Come on Come on baby Ábrete No quiso abrir Ya casi la tenemos Yo pienso que si le metemos Unos mil Si la abrimos Vamos ahí No quiere Ya está puesta Pero no quiere Ya casi la tenemos Miren Ya casi está lista Para abrir Ahí arriba Pero No ha abierto Ahorita vamos a ver Ahorita la vamos a abrir Vamos a ver Les voy a enseñar El truco de JJK Ahorita Se fijan Le vamos a poner 100 dólares Y Pues le vamos a subir La apuesta Le vamos a subir La apuesta Para terminar el video Y fíjense En este truco Aprendanselo bien Porque nomás Va a ser una vez Ahí va Yo Que les dije Les dije O no les dije Miren nomás A ver si abrió Ahora nos faltó Uno aquí Ahí va Estos son los trucos De JJK Así es como se gana El billete Vamos ahí Come on El primer pucho Nos dio algo Y ahorita nos va a dar Las monedas Siren Ay nos faltó Uno aquí Ahorita nos va a abrir Fíjense ¿Qué les dije? Free Games Nos dio Ahí está Ay se quedó acá Casi Que la agarran Bueno Son suertes Ahí está Ahí cayeron Come on Wow Ahorita nos los va a dar Si no nos los da con 100 Nos vamos a morir Vamos ahí Tienen que caer Híjole Nos faltó Uno Miren Dice mi esposa Que le pica la nariz Por ahí si se quieren divertir Si se quieren divertir Este Viendo un video Para ver Para los nuevos Para los nuevos Este Wow Esta está un poquito Más dura Ahí está Ahí agarramos algo Ábrete Ya lo tenemos Casi para abrir Come on Tienes que abrir Tienes que abrir No creo que nos deje Envergüenza ¿Verdad? Vamos ahí Come on Chiquita Come on Come on Come on Híjole Falto uno aquí Miren Para que abriera Ahí lo teníamos Quedan cuatro tiros Uno más Y no quiere Nos está costando Hacerla que abra Bueno Ahí ya no nos abrió Se la vamos a dejar lista A la persona Que la quiera jugar Porque nosotros Nos vamos a mover A otra máquina Vamos ahí Ochenta centavos Listo mi raza Bueno Los dejo con este video Espero que les haya gustado No olviden Seguir suscribiendo A mi canal Denle a compartir La dejamos preparada Miren Ahí con otros Cien Ciento cincuenta Se abre Ahí está el volcán Miren Está listo Para que alguien venga Le meta otro dinerito Y pueda ganar Algo de dinero Cuídense Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima